Bueno, vamos a dialogar con Joel Morales. Bueno, Joel Morales, hoy estuviste imparable. Gracias, tío, ¿no? Bueno, contame un poquito. Un partido muy importante para aprenderse. Sí, sí, la verdad, era un partido importantísimo, ¿no? Nosotros no nos queríamos caer acá. Y bueno, no sé, los personales, no sé, me venía dando por ahí. Me costaba. La verdad que vengo desde el principio esforzándome todo para poder llegar a lo mejor y sinceramente venía con la cabeza abajo porque no se me daba, me costaba un huevo y gracias a Dios ahora... Hoy, anoche, no es por nada, pero anoche, te juro que me acoté y lo primero que pensaba era que hoy iba a ser el día, ¿no? Hoy iba a dar todo, todo de mí. Mucha emoción porque lo gritaste como un golazo, ¿no? Sí, sí, lo grité más por... Dije, dije en la nota que yo quería revanches, ¿no? Yo jugué de ellos todo, todo y me hicieron un lado y quería revanches. Bueno, hoy, bueno, Central se posiciona, ganó Talleres 3 a 0, es el puntero del grupo. Sí, sí, sabíamos, recién entramos del resultado de ellos. Así que, bueno, vamos a pelear hasta el final. Nosotros no vamos a meter ya la cabeza en el partido el fin de semana y a dar todo, vamos a pelear hasta el final. ¿Por qué lo ganó Central hoy? Creo que pusimos más huevos y más huevos, más huevos. Creo que demostramos que podíamos jugar cuando nos conectamos en el medio, gracias a Dios. El segundo gol medio que los achicó un poquito, ¿no? Digo, el gol de Juventud. El gol, sí, sí, veníamos con la... Estábamos como muy tranquilos, entramos muy relajados y el gol de ellos nos tiró abajo, pero gracias a Dios nos pudimos levantar de vuelta, ¿no? Porque arrancaron con mucha intensidad de juego. Sí, sí, además la cancha se nos complicó y todo eso, así que... Pero no sabíamos, no sabíamos, ellos tienen un plantel de la puta madre, igual, ¿no? Tienen jugadores para tirar para arriba y igual creo que en los dos equipos están los mejores jugadores que tienen gastos y se vio, ¿no? Y se vio por el partido que se dio. Muchas gracias, amigo. No, gracias a ustedes. Estén bien.